Hola, en el vídeo de hoy voy a hablar de un tema controvertido que es la empatía. La empatía. ¿Y qué entendemos por empatía? ¿Y qué sería la empatía real? ¿Y cuál es la empatía, diríamos, happy flower o wonderfulística? Normalmente, tradicionalmente, hemos pensado que la empatía sería el típico enfoque de haz a la gente aquello que te gustaría que te hagan. Sí, esta cosa de, que en el fondo es algo muy cristiano, ¿no? Muy católico. Yo creo que eso sale en algún lado en la Biblia que dice aquello de no hagas aquello que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Entonces, por definición y por dándole la vuelta sería, pues, si no quieres, si no le hagas aquello que no quieres que te hagan a ti, pues, haz aquello que quieres que te hagan a ti. Bueno, pues, eso voy a decir, de manera controvertida, que eso no es la verdadera empatía. Y eso es, en realidad, una cagada. Es una cagada terrible. En realidad, la empatía partiría de poder estudiar y poder admirar el modelo de mundo de otra persona. Si estamos hablando de la empatía hacia otra persona, deberíamos poder analizar o darle un tiempo para estudiar su modelo de mundo, es decir, que investigar eso, ¿no? ¿Qué cree el otro? ¿Qué es importante para el otro? ¿Qué cosas le gusta el otro? Cuando hemos investigado el modelo de mundo del otro, nosotros podemos acompañarlo y entonces ahí podemos ser empáticos porque podemos empezar a saber qué quiere el otro. En el fondo, un buen vendedor, una buena vendedora, es profundamente empática porque investiga qué es lo que el otro quiere para poderle ofrecer aquello que tiene en un formato que a la persona le pueda interesar. Por lo tanto, aunque aquello que el otro quiere pueda resultar ilógico para una misma o ilógico para mí, es lo que el otro quiere. Porque el error más grande que hay cuando hablamos de empatía es pensar que el otro es como tú y que le va a gustar lo mismo que te gusta a ti. Imagínate que a ti te gusta que te chupen la oreja y entonces vas chupándole la oreja a todo el mundo. Bueno, pues no a todo el mundo le debe gustar que le chupen la oreja. Es mucho más interesante preguntarle a la persona oye, ¿a ti qué te gusta que te chupen? Y entonces ver si puedes hacer eso o no, ¿no? El error, el error más grande cuando hablamos de empatía quizá sea este, pensar que el otro es como tú y el otro no es como tú, está a mil jodidas millas de ser como tú. El otro es como el otro. Por lo tanto, es muy importante analizar al otro, estudiar al otro desde el interés genuino. Eso sí que es empático, es yo quiero saber cómo eres tú, yo quiero saber qué cosas te gustan, yo quiero saber qué intereses tienes. Eso sí es empatía genuina. Esa voluntad de entender al otro y de poderlo, diríamos, admirar, ¿no? Cómo decir, usted, cómo es el mundo visto desde esa perspectiva, ¿no? Cómo es, yo a veces, claro, en mi trabajo trabajo con gente que tiene miedos o que tiene ansiedad o que tiene preocupaciones y entonces intento pensar, ¿cómo debe ser vivir con este miedo? ¿Cómo debe ser vivir con esta ansiedad? En lugar de decirle a la persona, ponte tranquilo, mira yo, mira qué tranquilo que estoy, venga, tranquilízate, ¿no? Yo en estas situaciones estoy tranquilo. En cierta ocasión, fijaros, en cierta ocasión, yo que he sido profesor de artes marciales y he sido deportista profesional y peleador profesional, en cierta ocasión en un curso que yo daba para médicos y enfermeras, enfermeros y médicas, hacíamos un taller sobre la gestión de los conflictos en la entrevista. Y una de las personas que estaba en el curso me contó que tenía un paciente que era buena gente pero que tenía muy mala leche y que entonces le gritaba y se enfadaba con la profesional, esta mujer era una doctora, una mujer de cierta sensibilidad, igual con unos 40, 45 años, una mujer educada, y entonces contaba que este hombre le gritaba y se ponía de una manera muy agresiva en la consulta. Entonces me pregunta, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Y yo, claro, me resultaba muy difícil responderle esa pregunta porque digo, bueno, lo que yo haría no es lo que puedes hacer tú. Quiere decir, si yo te digo lo que yo haría esperando que tú hagas lo que yo haría, estoy cometiendo un error táctico. En la empatía es lo mismo. Claro, si yo he sido campeón de Europa profesional de kickboxing, pues obviamente tengo un grado de confianza en una situación de tensión como esa donde hay una persona que me grite, que probablemente una persona que no tiene esa experiencia de peleador profesional, pues obviamente no la tiene. La cuestión es, ¿cómo vas a hacerlo tú? ¿Cómo va a hacerlo una mujer de 40 años con una profesión, con una capacidad de hacer cosas, pero que no es una luchadora profesional? Por lo tanto, esto es lo realmente importante. ¿Cómo lo vas a hacer tú? Pasa porque yo pueda estudiar qué habilidades y qué capacidades tienes. Lo mismo va a pasar en la empatía. Cuando alguien está mal, cuando alguien necesita ayuda, cuando alguien no sé qué, mi interés es cómo tú vas a poder salir de ahí y de qué manera yo puedo acompañar tu manera de pensar. Y claro, eso cuesta, eso cuesta. Cuesta poder acompañar la manera de pensar del otro y entender el mundo como lo entiende el otro. Eso sí que cuesta, porque lo que no cuesta nada es dar recomendaciones de lo que a mí me sale de puta madre. Quiero decir, eso no es empatía, eso es un egoísmo de, hostia, no me rayes. Porque al final si yo le digo a la doctora, mira, te levantas y le metes un puñetazo. Claro, imagínate, ¿no? La gente dirá, qué agresivo que es Víctor, ¿no? Te levantas y le metes un cabezazo y le clavas un bisturí en la cabeza. Pero claro, eso no lo puede hacer la señora. Eso no lo puede hacer la señora. Entonces, cuando una persona está triste, obviamente no puede animarse o no puede estar contenta. Por lo tanto, la verdadera empatía es poder percibir el mundo desde la tristeza y cómo es eso. Y entonces acompañar eso. Y cuando uno está triste, ¿qué puede ser bueno para esa persona, no? Y si no sé muy bien qué hacer, porque no conozco, porque no sé, yo puedo preguntar a la persona, ¿qué te iría bien que yo haga ahora? Es decir, no presuponer que el otro va a ser como yo y va a reaccionar favorablemente a las cosas que reacciono favorablemente yo. sino realmente estar interesada en ¿qué te iría bien a ti? ¿qué te gusta a ti? Recordar eso. La verdadera empatía no es hacer lo que te gustaría que te hagan, sino que la verdadera empatía es hacer aquello que el otro quiere que le hagan. Y luego tú decide si eres la persona que tiene que hacer esto o no. Esa es la clave. Que tú puedas decidir libremente me toca a mí hacer esto o no o quiero hacer esto o no. Pero tengo que hacer aquello que el otro necesita. No lo que yo creo que necesita, que es un punto muy diferente que seguramente hablaremos en otros vídeos. Si os ha gustado esto que os he dicho y os ha sorprendido mi concepto sobre la empatía, os recomiendo que os suscribáis a mi canal porque voy a seguir hablando de muchísimas cosas de este tipo.